Una nueva pretemporada con muchas expectativas. Sí, la verdad es que sí, estamos ya casi sobre el inicio del campeonato y bueno, de nuevo lo tenemos como cuerpo técnico a Mario Bazán en la dirección técnica, así que él ya nos pidió que necesitaba sí o sí ir trabajando con el equipo. Y bueno, dadas las altas temperaturas, por lo menos la primera semana estamos elegidos acá en el colegio médico, ya la otra semana vamos a estar en la cancha nuestra, así que bueno, apoyando al equipo y tomando y siguiendo las instrucciones y las directivas que da el cuerpo técnico. ¿Los objetivos en lo deportivo para este año? Siempre, nosotros como institución siempre el objetivo es el mismo, obviamente el campeonato, buscar el campeonato, Rioja la principal actividad del fútbol y nosotros siempre el objetivo es buscar el campeonato, así que en virtud de eso y por pedido exclusivamente del director técnico hemos tratado de conformar un equipo competitivo y obviamente para buscar el campeonato. Se movió rápido Rioja, madrugando a todos, en enero hizo firmar muchos jugadores. Y es que sí, la verdad que más allá que la temporada, hoy el campeonato va a comenzar con mucho más tiempo que los años anteriores, los años anteriores comenzaban en el mes de abril, mayo, hoy la liga ya hizo todo el feature, tiene todo organizado para que larguemos ya el mes que viene, mediados del mes que viene y bueno, no hay tiempo, hay un mes o 30 días prácticamente para el comienzo del campeonato y ya tenemos que tener definido, así que sí o sí teníamos que definir los jugadores que nos pidió el técnico, por suerte está la totalidad, la mayoría de los jugadores que nos pidió, más la reserva, los chicos de la reserva del año pasado salieron campeón, hay un buen grupo humano, buenos jugadores, así que también lo va a tener en cuenta y es más, ya varios de ellos han debutado en primera el año pasado con el técnico Marcelo Campos, así que están juntos todos y la verdad que es un lindo grupo. ¿Hay nombres que obligan a ser protagonistas este año? Digo, nombres de jugadores. Seguro, seguro, Rioja siempre ha tenido buenos jugadores, bueno, aparte de los que tiene, Facu David, Gula Vallejo, Zaquilán, Susito Díaz, Peporo Molina, Franco Pellicer, Santo Isidín, ahora está Miti, este, bueno, no, 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 así que, y se agregaron dos, tres chicos más, así que sí, Rioja siempre tuvo buenos jugadores y, y bueno, hoy tenemos prestado justamente eso que te nombré, a equipo acá, colaborando con los equipos que están participando en el torneo Federal Seas. Presidente, ¿qué nos puede comentar sobre la liga? ¿Será torneo unificado por zonas? Sí, ya en una reunión que nosotros tuvimos de presidente, en la liga, ya se definió, va a ser todo unificado, no va a haber más división B, obviamente tampoco va a haber el descenso, se va a hacer por tres zonas, la van a encabezar cada zona, bueno, en una va a estar Rioja, en la otra Tesorilla, y en la otra Andina, encabezando la lista, y así sucesivamente se van a ir agrupando atrás de cada zona, los distintos equipos que van a participar, y después al final se va a armar una liguilla de ochos, con los dos mejores de cada zona, más los dos mejores tercinos de las tres zonas, y ahí se va a hacer un reducido. ¿Y qué opinión le tienes sobre esta unificación que hay en el fútbol? Yo particularmente, bueno, había opiniones que algunos, justamente dirigentes del equipo de la B, que ellos no lo veían bien, porque consideraban que había diferencia con respecto a los equipos de la A, pero yo considero que no, porque yo creo que es una motivación extra para los equipos más inferiores, que entre comillas le llamamos, jugar con los equipos que están mejores preparados, de todas formas no hay lógica en el fútbol, San Vicente lo demostró el año pasado, jugando con Tesorieri para mantener la categoría, y empataron, obviamente que hubo una ventaja a favor de Teso, eso yo lo dije, y lo defendí, y me parece bien la unificación a mí, es una incentivación para las otras instituciones, y yo no lo veo como desigualdad. ¿Su mensaje para el hincha de Rujayón? Como siempre todos los años, que se queden tranquilos, que la dirigencia va a poner todo lo que hay que poner para buscar el campeonato, y bueno, brindar lo mejor, este año también nosotros, la institución cumplimos 90 años, así que también nos estamos preparando en el mes de agosto, para festejarlo de la mejor manera posible. Gracias. Muchas gracias. No, por favor.